¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a hablar del accidente de Karina Hernández, la mujer que murió en una caravana de motocicletas. O sea, saben que Noticias que ella se compró una moto más rápida con la que tenía antes. Sabemos amigos que tuvo un accidente fatal en exceso de velocidad en una caravana de motocicleta. Se sabe que Karina Hernández fue ex combate participante de Guatemala, amigos, de este programa. Se sabe que, amigos, ella falleció en el momento, amigos, se dio, en pocas palabras, el golpe tocó uno de los nervios de su cerebro, amigos. Sabemos que eso es un golpe grave, recuperar a Karina Hernández. Ella era apasionada por dicho tipo de vehículos. Se sabe la información que iba, amigos de Noticias, a exceso de velocidad. Esto sucedió el fin de semana y se sabe que murió a los 27 años debido al compromiso de la médula espinal. Traumas raquimedulares que causan, amigos, noticias fuertes, dolores. También en la columna vertebral, sabiendo que esto estuvo fracturas, amigos, noticias. Ella era licenciada, amigos, en criminalística y ciencias forense. Le cantaba la velocidad. Se sabe que iba, repito, a toda velocidad, amigos, noticias. Las autoridades decían que estaba rompiendo las reglas también de conducir muy rápido en esa pista, ya que ahí no era para correr a más de 100 kilómetros. Amigos, mis condolencias a sus familiares y amigos. Pasa su alma, Karina Hernández. Ya saben, más adelante le vamos a mantener más información al respecto. Si llega a suceder, yo soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!